Los pies me están matando. Les presentamos las zapatillas Comfort Gel, las innovadoras zapatillas compuestas de una suela de gel que le producirán una agradable sensación de relajación y comodidad en sus pies. Gracias a las suelas de gel de las zapatillas Comfort Gel, sus pies se sentirán mucho más relajados, a pesar de que tenga que caminar o estar mucho tiempo de pie. Sienta el apoyo y descanso al tener los pies en una superficie suave y cómoda. Las zapatillas Comfort Gel actúan de forma confortable sobre su cuerpo, alineando las articulaciones y produciendo una sensación de masaje en sus pies. Las zapatillas Comfort Gel están hechas con microfibras muy suaves y cuentan con una suela de goma antideslizante. Son perfectas para estar en casa o en la calle e incluso se puede lavar a máquina. Además, le enviaremos la crema Relax, ideal para relajar y refrescar sus pies totalmente gratis. Recuerde que se trata de una oferta exclusiva y que solo estará disponible por un tiempo limitado. Las zapatillas Comfort Gel y la crema Relax por el increíble precio que aparece en pantalla.